Hola, muy buenas noches a todos. Aquí estamos de vuelta con ustedes todos los martes 8pm acá en 2 en línea TV, doblemente espectacular en mi programa Ejército con Angie. Hoy queremos darles a ustedes un poquito de aire de cambio sobre lo que hacemos nosotros en 2 en línea. Siempre ha sido traer gente y darte ideas y apoyarte y darte inspiración y la idea de hoy es cambiar un poco nuestros temas acerca del COVID y de todo lo que está pasando por algo positivo. Quisiera de pronto darle una vuelta, un poco de aire diferente a lo que hacemos el día al día y una de estas historias hoy precisamente quiero presentarles a Pilar Maldonado y ella es una entrenadora de gimnasia. La idea con ella es darte la idea y la importancia de lo que somos nosotros como latinos y cómo hemos salido adelante. Y obviamente estando aquí en Ejército con Angie, la idea siempre es enfocarnos en la parte de ejercicio, en la parte de bienestar, sí, todo donde podamos nosotros darle una inspiración a la gente de trabajar y también de hacer ejercicio y de mantenerse bien del día al día y mostrar nuestra parte hispana, nuestra parte hispana donde estamos con esa sangre latina y que podemos llegar hasta muy lejos si nosotros queremos. Así que bienvenida a Pilar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que hoy ha sido, esta semana ha sido muy complicada para ti y te agradezco inmensamente que hayas sacado el tiempito en este momento para poder hablar con nosotros y con nuestros nuestros televidentes en este momento. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias por haber invitado a tu programa. Bella, hoy quisiera de pronto contarles un poco a las personas que nos están viendo quién eres tú, de dónde eres, porque obviamente pues aquí estamos siempre para ayudarnos nosotros los latinos y ver todas las barreras que podemos sobrepasar en la vida. Y creo que esta es una de las barreras más grandes que hemos tenido en la vida. Así que me gustaría que pronto nos contaras un poco acerca de tu historia, de dónde eres y de ahí podríamos empezar a hablar un poco acerca de lo que haces. Claro que sí. Pues mira, yo soy mexicana, nací en Puebla, poblana de corazón. Tengo cuatro años, y medio viviendo aquí en Canadá. Siempre me encanta la gimnasia, la gimnasia olímpica, la gimnasia artística. Y bueno, me volví entrenadora desde hace mucho tiempo, estudié en la universidad, estudié comunicación, pero bueno, yo sabía que la gimnasia era lo mío. Entonces pues empecé a tomar cursos, a empezar a dar clases así con niñas pequeñitas, a aprender y tomé los cursos que había en México para poder certificarme como entrenadora. Y pues no había mucho, ¿no? Entonces me lanzaba a Estados Unidos a aprender más. Allá tienen mucha capacitación, hay muchas oportunidades para los entrenadores. La gente es muy abierta para poder pues aprender y enseñar y tal. Entonces pues empecé a salir, empecé a trabajar mucho, aprender muchísimo. Empecé a crecer allá como entrenadora, a tener más resultados. Entonces de repente ya teníamos que medallistas a nivel estatal, después a nivel regional, después a nivel nacional. Y dentro de esos años de aprendizaje y de desarrollo, pues tuve la oportunidad y la dicha, ¿no? De conocer y de llamar amigos hoy a varios entrenadores, pues de nivel olímpico, por experiencia internacional, que me enseñaron también muchas cosas. Y me fueron metiendo en el medio, me fui metiendo, me fui metiendo, y pues yo sabía que era lo mío, me encantó. Entonces, bueno, desde México... Espérate un momentito, Pilar. Cuéntanos un poco de dónde nació ese corazoncito de la gimnasia primero. O sea, sé que has estudiado todo esto y empezaste desde México, pero es como que cuando una persona dice voy a ser doctora o una persona dice voy a ser... ¿Sí me entiendes? Son cosas que no salen así como así. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese corazoncito de la gimnasia tuya? Esto era como voy a ser astronauta, ¿no? Porque allá realmente no había, ¿no? Era algo como imposible, ¿no? ¿De dónde salió? Yo recuerdo que estaba creo que en segundo de primaria, una cosa así. Y en la escuela donde iba hicieron una exhibición de gimnasia, pero te estoy hablando que ahorita todavía me acuerdo. Tengo 39 años y en ese entonces he de haber tenido unos 7 años. Y me acuerdo perfectamente, ¿no? De todo lo puedo ver y repetir en mi cabeza. Este, en el patio de la escuela, con los colchones, con los medicamentos que pusieron ahí. Y entonces hicieron una exhibición de gimnasia. Era algo súper sencillo, pero en ese momento fue así como... ¡Wow! ¡Están volando! ¿No? Entonces, bueno, de ahí me encantó. Eso me acuerdo muy bien. Fue el primer momento en el que me dijeron ¡Wow! Y de ahí, pues, digo, tú sabes, en ese entonces no había muchas opciones para ver la televisión, ¿no? Pero cuando había Juegos Olímpicos, lo ponían, ¿no? Entonces, ver la gimnasia en la tele era como ¡Wow! El mundo se podía quedar encima, pero ahora no. Yo tengo que estar viendo todo lo que pasa y siguiendo a todas. Me volví súper fan de la gimnasia primero así, viéndola. Entonces me sabían los nombres de todas las gimnasias de todo el mundo y los entrenadores y qué hacían. Y así, a través de la tele, empezar a entender un poquito, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las reglas del deporte? Porque, digo, si vuelan y hacen maravilla y venían, pero ¿no? ¿Quién gana? Los puntos, como todo eso, ¿no? Entonces empecé a entenderle un poquito más así nada más de ver y me volví fanática adicta, ¿no? Cada vez que había gimnasia en la televisión, yo estaba ahí pegada a la televisión viendo. Y si había algo donde, no sé, el circo tal vez, o cosas donde hubiera aprobación, bueno, yo era... se me caía la baba viendo todo eso. Y en la escuela, digo, muy chistoso, ¿no? Porque en Puebla en ese entonces no había un buen programa de gimnasia donde yo pudiera ir y participar y aprender a hacerlo. Entonces yo pensé... O sea, pero, perdóname, pero entonces esa parte, ya ahora en este momento estamos hablando de cuántos años tenías y que decidiste empezar a hacer gimnasia. ¿Cuántos años tenías más o menos en esa época? Pues te digo que empezó a los 7, 8 años de que dije, wow, esto es lo mío. Y de ahí, pues, cuando se fueron dando, digo, me encantó y para mí fue mi pasión desde ese momento. Pero no había como tal un, bueno, voy a ir a clases o voy a aprender a hacerlo yo. Entonces yo solita, pues, veía en la tele lo que hacían y entonces trataba de hacerlo, ¿no? Me aprendí a pararme de cabeza y a pararme de manos y a hacer que era de carne y esas cosas, este, yo solita, ¿no? Ahí en, pues, ponía almohadas o lo que pudiera ahí en la sala de mi casa y ahí estaba. Este, después en la escuela, bueno, mi hermana se ríe, ahorita nos acordamos que, este, si tú les enseñabas, ponías a todas las niñas en el recreo de la escuela, este, las ponías de cabeza todas a pararse de manos y las enseñabas y las corregías. Y bueno, así fue, ¿no? Desde la primaria. Y, pues, vaya, cada vez, yo sabía, yo sabía que eso era lo mío. Este, y conforme fue pasando el tiempo, conforme fue pasando el tiempo, pues, más y más y más quería saber, ¿no? Y más, en el momento en que tomé mi primer curso, fui al Distrito Federal, ¿no? A la Ciudad de México, a tomar mi primer curso, yo era la más emocionada. Ya voy a poder ser entrenador, ya voy a aprender. Y recuerdo muy bien, fue en, ese curso fue en la CONADE, que es, bueno, la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? Digamos, un centro olímpico. Y entonces me acuerdo cuando entré al gimnasio y vi, ¿no? Este, el gimnasio este enorme y ciertos niños diciendo algunas cosas y los entrenadores, y yo vi en la tele. Y, bueno, es chistoso, ¿no? Porque ahorita viéndolo para atrás, digo, bueno, he estado en ese lugar muchas veces, y en, vaya, en, la gente que conocí en ese momento, después me subieron amigos. Y, es, es chistoso cómo vamos creciendo, ¿no? Que en un momento parecía imposible y poco a poquito estoy viendo las cosas y buscándole por aquí, por allá y picando piedra. Y, más como cuando te dicen, no, eso, eso no se puede. Y, o sea, ¿cómo de que no? Se los mostraré. Exacto. Bueno, eso siempre me ha encantado de ti, que siempre has sido una persona muy inspiradora en ese sentido, de que tú te propones algo. Y, de lo que te he conocido, siempre has estado con ese enfoque en que lo que quieres, lo, 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 lo obtienes. Cueste lo que cueste, cuál barrera tengas que saltar, y eso es algo que es muy bonito y es importante poder dar esa inspiración a los demás. Porque, como tú mismo lo dices, el ser entrenadora de gimnasia, para mí, es uno de los pocos, digamos, huevos de oro. Porque no mucha gente puede decir que es entrenador de gimnasia, ¿me entiendes? Y mucho menos que sos entrenadora de gimnasia que ha estado participando en la parte nacional y, ¿me entiendes? Y departamental y todo lo que me vas a explicar ahora. Porque, entonces, ya pudiste empezar a entrenar, ya pasaste ciertas barreras, ahora empiezas a entrenar chicas. ¿Con quiénes empezaste, dijiste, con chicas menores? Claro, siempre empiezas cuando no sabes nada, ¿no? Es como con niñas muy chiquitas, ¿no? A lo mejor, vaya de iniciación le decimos, ¿no? Que a lo mejor tienen cinco, seis años, una cosa así, y que realmente no sabe nada. Entonces, aprender desde la rodada frente, la rodada atrás, cómo caminar en la viga de equilibrio, cómo subirse a las barras. Esas cosas que son como muy básicas. Y si en ese momento, bueno, veinte años atrás, ¿no? Pero si en eso me hubieras dicho que iba a llegar y que un día iba a estar en la selección nacional de Canadá como entrenadora, te hubiera dicho, no. Uff, suena bien. Pero no veo cómo, ¿no? Este, es como, para mí es un sueño hecho realidad, ¿no? Hace un mes, la competencia de Jimny fue mi primera competencia oficial con la Selección Nacional de Canadá y bueno, una experiencia increíble. Y si no, no me imaginé. En ese entonces, claro que es lo que quería y es a lo que le apuntaba como alto, pero híjole, ha sido un camino muy largo, muy largo como dices de sacrificios y de... Bueno, que en el momento no se ve así, yo no lo veo como un sacrificio, pero sí de muchas decisiones que en el momento es complicado, ¿no? Es decir, bueno, quiero esto, pero para lograrlo, pues entonces tengo que dejar esto otro, o tengo que... Insisto, no es sacrificio, son decisiones, pero no es fácil muchas veces, ¿no? Me he cambiado de casa muchas veces, de ciudad, de todo, por perseguir oportunidades y por... vaya, por seguir adelante, ¿no? Pues así fácil no fue, pero seguro ha valido la pena. En México lo primero que hice fue el haber puesto mi gimnasio. Yo tenía ya esa mira, ¿no? Para ese entonces ya había ido muchas veces a los congresos nacionales de Estados Unidos, ya tenía... Para hacer algo más. Los programas que había en ese momento allá, pues eran muy básicos, yo veía los resultados y decía, incluso a nivel nacional, yo decía, se puede hacer más, que podríamos hacer de así, se debería hacer de otra forma, tal. Y se dio la oportunidad, este, de repente todas las estrellas se alinearon y curiosamente, bueno, tú conoces a mi esposo, Saúl, nos conocimos por la gimnasia también porque él tiene una hermana y ella vive en Francia. Y justo en ese momento, yo ya estaba como lista, ¿no? Esperando la oportunidad de cómo le vamos a hacer para poner un gimnasio. Eso es lo que yo quería hacer. Decía, bueno, vamos a poner un gimnasio y dice, ¿qué vamos a hacer? Y era, bueno, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Y su hermana, en ese momento, ella y su esposo estaban buscando invertir en México. Entonces, ahí fue donde se juntó todo y dijimos, ok, ella también es amante de la gimnasia, así fue como nos conocimos el esposo y yo, porque ella y yo hacíamos gimnasia juntas. Entonces, pues, pues, vamos a poner un gimnasio, pues, va, ¿no? Y yo les dije, pues, miren, yo creo que le podemos hacer así, así, así. Pues, vámonos, nos lanzamos, este, conseguimos nosotros todo. Estuvimos un mes, más o menos, no más, fueron varios meses. Entonces, ya ahorita, la verdad, no sé cuánto tiempo fue, pero sí fueron varios meses de poner todo, ¿no? Y nosotros hicimos muchísima talacha de conseguir armar aparatos, ir por ellos, este, fue complicadísimo, muchas noches sin dormir, haciendo y armando, pero también teníamos el presupuesto limitadísimo en ese momento y también el tiempo. Ahora, tenemos que abrir, era el 2 de marzo, nosotros tuvimos que abrir, el 2 de marzo vamos a abrir y había muchísimo trabajo que hacer y se veía como imposible, pero teníamos que hacerlo, entonces estaban 3, 4 de la mañana ahí, chambeando, dormíamos un ratito y otra vez y así. Y abrimos ese 2 de marzo de 2009. Este, desde el principio tuvimos mucho éxito y nosotros estábamos haciendo lo que queríamos, vaya, las dos apasionadísimas de lo que hacíamos, estábamos cumpliendo el sueño y muy rápido pudimos ver resultados en ese sentido. A mí siempre me ha gustado mucho la gimnasia de competencia y a ella le gustaba mucho el trabajar con niños pequeños. Entonces, nos complementamos perfectamente bien en poder arrancarlo y en poder hacerlo. Y entonces fue muy rápido que empezamos a preparar niñas para competencia y yo pude dedicarme a eso, ¿no? A preparar niñas de nivel. Este, cada año las llevaba, imagínate, en México cada año las llevaba a competir a, bueno, a diferentes lugares, pero en Estados Unidos nos buscaba una competencia. Decía, bueno, si no van a llegar a Juegos Olímpicos y no van a representar a su país, yo quiero que tengan algo que digan, wow, esto que se lo cuenten a sus hijos y a sus nietos y que estén súper orgullosas de haber hecho eso. Experiencia, ¿no? Exactamente, experiencia, experiencia que al final pues se queda con ellas, ¿no? Entonces, muchas veces las llevé a Disney a competir, entonces era, ok, vamos a la competencia y de ahí nos vamos a los parques. También se llamó antes de Disney y entonces trabajamos mi esposo y yo allá un año. Bueno, entonces, ellas fascinadas, yo estaba feliz de mostrarles todo como guía también, porque pues había muchos secretos y muchas cosas, tenía muchos contactos por allá. Y ellas felices también de, y no es más, y esto cómo lo sabes, y, pues bueno, era muy divertido. Fuimos a diferentes ciudades, vivieron experiencias muy padres, conocieron también, dentro de la gimnasia conocimos pues gimnastas olímpicas y medallistas de diferentes países. Y todo eso fueron, perdona, y todo eso fueron conexiones para ti, ¿cierto? Para poder que te hicieras conocer como entrenadora y aprender más cosas, ¿no? Me imagino que eso todo te ayudó a crecer. Por supuesto, cada experiencia, como dices, era parte del proceso de crecimiento. En el momento igual no me estaba dando cuenta, ¿no? Porque no lo hacía con ese fin, yo estaba viviendo mi sueño, yo estaba siguiendo mi intuición y lo que me sonaba que era por ahí, lo seguía y, claro que me equivoqué muchas veces, ¿no? Pero todo es parte del aprendizaje. Y en la gimnasia, bueno, la vida de equilibrio, tú sabes, ¿no? Es muy complicada, nos caemos mil veces. Y así como la gimnasia decimos, cada vez que te caes te levantas, pues es lo mismo, ¿no? Cada vez que por ahí no era, pues pruébalo otra vez y otra vez. Y tuvimos muchas, muchas, muy buenas experiencias para nosotros y para las familias. Porque, bueno, de pronto empezaban a entrenar ya seis días a la semana, cinco días a la semana, tres, cuatro, cinco horas al día. Y, pues, eso ya se volvía eso, era su segunda o su primera casa, ¿no? Entonces, bueno, conocemos muy bien a las familias y se formaron grupos muy bonitos. Mira. Tuvimos varias generaciones. Cuéntame, ya que estás hablando de eso, del tiempo dedicado de todas las estudiantes, digámoslo así, de todo lo que tú dices de probar y de caerse, de equivocarse y de volver a empezar. Quisiera que de pronto la gente que nos está viendo se den cuenta que todo en la vida es un proceso y que llegara al punto donde tú estás como entrenadora de aquí de Canadá tomó muchos riesgos, que tomó mucho tiempo, que tomó muchas horas de sacrificio. Como tú mismo lo decías, te tuviste que modar muchas veces de países y de casas y de, no sé, de ciudades para poder llegar a donde estás. Así que es bueno que ellos se den cuenta que toda esa parte es esa, ¿cómo te diría yo? Es ese positivismo que tú le ves con ese sexto sentido, porque yo creo que para uno poder llegar a donde tú estás o una persona que haya llegado donde ellos hayan querido llegar, todo ha sido mucho por ese sexto sentido, el que tú te guíes, no tanto en la cabeza de, obviamente tiene mucho que ver, pero tiene que salir más de dentro de nosotros para poder llegar hasta el punto donde no te importa caerte muchas veces, ¿sí? Porque tu idea es siempre llegar a esa cumbre. Totalmente. Y sabes que yo creo que no existe en este sentido de metas de vida, yo creo que no existen las líneas rectas, o sea, para cada quien tiene una meta diferente, ¿no? Y algunos tenemos esa, pues esa dicha, esa suerte de saber qué es lo que queremos desde muy pequeños. Hay quien no lo sabe y también está bien, pero en el momento en el que yo creo que es como una obligación que tenemos con nosotros mismos, en el momento en el que tú sabes qué es lo que quieres, sabes qué es lo que de verdad quieres, que no puedes pensar en otra cosa, que te vas a dormir pensando en eso y que sueñas con eso y que mientras estás comiendo piensas en eso y que todo se vuelve tú eso. Una vez que lo tienes y lo sabes, es tu obligación hacerlo. Aunque parezca imposible, aunque creas que no puedes o que no se va a dar, tienes que buscarle cómo. Y de verdad que ha habido, digo, sé que no soy la única, ¿no? En esta posición, pero que te lo tienes ahí presente y que no ves por dónde realmente y que de repente de la nada, ¡pum! Pasa, ¿no? En el momento en el que menos te lo esperas, cuando crees que es imposible y que por ahí no es, ¡pum! Algo pasa, las cosas se alinean y ahí está, no sale una oportunidad y que lo único que tenemos que hacer es tomarla. Y muchas veces, aunque la oportunidad esté enfrente de nosotros, uno es difícil verla a veces, porque también dices, híjole, ¿de veras? ¿Es para mí? ¿Sí? ¿Sí está ahí? ¿Cuál es el truco, no? Y otras veces, sí, ahí está, pero no es gratis, ¿no? Tienes que, al tomar esa decisión, al decidir tomarlo y hacerlo tuyo, es ok, pero en mi caso, como bien decías, es bueno, sí, pero tienes que mudar, sí, pero es muchísimo tiempo, sí, pero es este... Siempre hay riesgos. Muchos riesgos, ¿no? Y nunca hay garantías, nunca hay la garantía de que efectivamente el resultado se va a dar, o al menos no en ese momento. Me ha pasado muchas veces también, ¿no? Que he trabajado específicamente para algo, y bueno, como entrenadora, es muy curioso, ¿no? Porque es como, tenemos un objetivo siempre y entonces planificamos, decimos, ok, este es el resultado que quiero, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cómo le voy a hacer? Ok, entonces, si tengo un año para lograr esto, entonces voy a hacer en un mes, te voy a estar haciendo esto, entonces esto, ta, 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 y si lo logro aquí con un poquito de flexibilidad, lo logro, y así es como trabajamos. Entonces, pasa muchas veces que, no en la gimnasia, sino en la vida, trabajo un poquito la mente un poquito igual, ¿no? El, ok, yo quiero, quiero llegar aquí, me veo, me visualizo en tal posición, en tal lugar, en tanto tiempo, ¿no? Y si hago estas cosas, ahí voy a estar. Y de repente pasa que todo va bien, pum, 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 y algo pasa y, ¡pah! Nada. En mi caso como entrenadora, la parte más complicada, creo, es que al final el resultado no depende de mí, ¿no? Yo sé lo que tengo que preparar a la niña, pero al final depende que las niñas compitan como tienen que competir, que las cosas se les den a ellas, con la preparación que yo les di, claro, pero al final depende de ellas, no de mí. Y si el resultado es bueno y si ellas ganan, ellas ganan, ¿no? Y si algo sale mal y no lo logran, ¿en qué fallé yo? Entonces, esa parte es un poquito más complicada, porque el resultado al final, pues, es mío, ¿no? Claro que yo aprendo y yo crezco y he tenido muchas oportunidades en el proceso, pero eso es un poquito la parte cruel de este trabajo, ¿no? Que al final no soy yo la que pierde, no soy yo la que vive el resultado como tal, ¿no? A través de ellas, sí, claro, que es un equipo. ¿Quién la? Sí. Cuéntanos, a ver, no todo el mundo sabe qué es gimnasia, ¿no? ¿Y qué clase de gimnasia hay? Porque, pues, o sea, hemos visto tú, como tú mismo hacías al principio, prendías el televisor y veías la gimnasia, ¿no? Y veías todo el mundo en diferentes partes, en diferentes ciclos o diferentes modalidades. Cuéntanos, ¿cuáles son esas diferencias de modalidades y cuál es en la que más te enfocas? Ok, yo hago gimnasia artística, que también se le conoce como gimnasia olímpica, o sea, la de los aparatos, en específico con el maronil y femenil, pero en específico hago femenil, y es donde las niñas hacen salto de caballo, barras asimétricas, viga de equilibrio y piso. Entonces, es la gimnasia de las acrobacias, básicamente, ¿no? Se compiten los cuatro aparatos y, pues, como tal, se entraron en los cuatro aparatos todos los días. Otros tipos de gimnasia podría ser la gimnasia rítmica, que es donde tienen, que son las niñas súper flexibles y que tienen el listón, la pelota, que lanzan los aparatos, las clavas, la cuerda, manos libres, creo. Este, es la gimnasia rítmica, esa no es la mía. Hay gimnasia de trampolín también, que el único aparato es el trampolín, este, tampoco, bueno, o sea, manejamos el trampolín como para ayudarnos a nosotros a enseñar a los niños, pero eso es un deporte completamente separado. Este, también hay acrobática, que es cuando lo hacen en parejas o en tríos y se suben unos encima de otros y mantienen unas posiciones y se avienta y, este, es otro tipo de gimnasia. Hay parkour también como gimnasia, este, hay tumbling. Son los tipos de gimnasia que hay, pero bueno, en sí, yo me dedico a la gimnasia artística, que te digo, mucha gente la conoce como gimnasia olímpica. Este, Simone Biles creo que es, por el momento la más, la gimnasia está más reconocida, ¿no?, en este momento. Y, digo, esa es mi pasión. Eso es lo que yo hago. ¿Y eso de gimnasia artística se hace en el piso? O sea, en solo... No, la gimnasia artística es el nombre del deporte. Así se llama, gimnasia artística. Entonces, la gimna... Dentro de la gimnasia artística hacen los cuatro aparatos. Que es el piso, las barras, la viga y el salto de caballo. Y en la rama baronil, los hombres hacen los anillos, barras paralelas, barra fija, caballo con el zone, salto de caballo, piso. ¿Y tú trabajas con niñas o con hombres? No, solo con niñas. Es súper técnico el deporte. Y, bueno, mi conocimiento es... Algunas cosas son iguales, ¿no? Claro que enseñar a dar una vuelta a uno tal, una rodada de carro, eso mismo, una niña o un niño. Pero, bueno, como deporte, como profesional, yo me dedico con las mujeres específicamente. Y también soy juez, juez nacional, soy coreógrafa. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con gimnasia, pues ahí estoy. Ok. Bueno, mi bella, tenemos por lo menos unos diez minutitos más. Me encantaría que habláramos del poquito que pasó cuando nos conocimos. Yo a ti te invité a que niéramos a hacer un tablero de sueños. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó con ese tablero de sueños. Para explicarles a la gente que nos está viendo, a mí se me ocurrió invitar a un grupo de amigas. Y estuvimos aquí en la casa, estuvimos recortando magazines, revistas. Y empezamos a crear nuestro tablero de sueños. Y recuerdo que aquí la señorita Pilar llegó con sus propias revistas. O sea, no son las mías, sino que ella trajo sus propias revistas porque sabía que era lo que quería, empezando por ahí. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Porque lo que salió de ahí es impresionante cómo ha salido en estos pocos meses. ¿Sí? Entonces, cuéntanos un poco. Recuerda que solamente tenemos cinco minuticos. ¿Listo? Ok, Angie es la persona más positiva que conozco. Así que si la conocen personalmente, saben de lo que estoy hablando. Entonces, Angie me invitó a su casa. Con un grupo de amigas latinas a trabajar en este vision board. Y yo no estaba segura de los recortes y tal. Pero efectivamente yo sabía qué es lo que tenía que poner en mi vision board. Entonces, llevé algunas revistas, algunos recortes. Y todavía lo tengo justamente. Me cambié de casa después de eso. Y aquí vino conmigo mi vision board. Y justamente eso puse. Puse, yo quiero esto en cuanto a la gimnasia. Yo quiero, soy corredora también. Entonces, puse allí mis tenis, mariposas. Entonces, puse absolutamente todo lo que veía en mi visión. Y yo esa vision board lo hice pensando a lo mejor a unos tres, cinco años. Y no ha pasado creo que ni un año. Y ya se cumplió todo lo que puse ahí. Así que, bueno, el poder de la mente es increíble. Y sobre todo el compromiso. Cuando yo estoy muy convencida de cuando uno se compromete con consigo mismo, no hay barreras que nos tiren, ¿no? Y no basta con decir, oh, quiero hacer esto. O me gustaría llegar a tal resultado. Es, ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? ¿No? El cambiar un sueño en un plan. Y decir, bueno, ¿por qué no lo voy a alcanzar? ¿Y cómo lo voy a lograr? Es importantísimo. Y yo creo que no hay imposibles, ¿no? Para cualquier persona cuando de verdad se quiere algo, se logra. Lo importante, por ejemplo, de los tableros de sueños para nosotros, o lo que para mí me ha ayudado mucho, es que te da un camino. Primero te muestra dónde estás. Y uno tiene que tener un punto A para poder llegar al punto de destino. Entonces, lo primero de todo lo que uno tiene que visualizar es saber exactamente dónde estás. Y después empezar con el tablero de sueños, poder empezar a abrir esos caminos de cómo llegar a lo que tú quieres. Y obviamente tú lo dices. Estamos llamándolo, como diciendo, al universo, escribiendo solo para que sea visualizado, pero también hay que trabajar. Pues obviamente el solamente decir, oh, yo quiero tener un millón de dólares, pues no va a pasar así. ¿Me entiendes? Tienes que buscar, hacer una acción para poder llegar a tal punto. Exactamente. Exactamente. No hay imposible si se trata precisamente de eso. Lo primero yo creo que es, bueno, como bien dices, no quiero un millón de dólares. Bueno, ¿por qué no? No, ¿ok? ¿Quieres un millón de dólares? ¿Qué vas a hacer para tenerlo? ¿Por dónde vas a empezar? ¿A cuánto tiempo quieres tener tu millón de dólares? Y entonces te comprometes. Porque una vez que le pones una fecha de caducidad a ese plan, entonces ya puedes empezar a trabajar en convertirlo en realidad. Pero si solo dices, ah, quiero un millón de dólares. Difícilmente lo vas a tener, ¿cierto? Por supuesto. Así que, bueno, la idea de nosotros acá contigo, mi bella, era que pudieras dar esa parte de ser latina, de encantarte las aventuras, porque eso me encanta de ti. Que por eso yo siempre he dicho que uno de mis goles o de mis metas este año era, o el año pasado, desde el año pasado, era siempre estar rodeada de gente que me animara y que me empujara a ser alguien mejor en la vida. Y una de esas personas eres tú y te agradezco mucho por eso. Porque si uno no tiene esa gente que está ahí con uno, ayudándolo y diciendo, claro que sí puedes, claro que sí puedes. O sea, uno tiene que tener esa parte positiva y tener la gente alrededor tuyo positiva para poder llegar a lo que quiere. Así que te agradezco, pero inmensamente que siempre estés ahí, que seas mi amiga y que obviamente hayas podido estar acá con nosotros y darles un poquito de, digamos, de vida a lo que está pasando ahora, cambiar un poco del tema y demostrar que lo que uno quiere se puede y no importa si uno está dentro de la casa o por fuera. ¿Cierto que sí? Claro que sí, por supuesto que sí. Oye, pues muchísimas gracias a ti también. Es un honor contar contigo como amiga, como dices, este, híjole, eso es tener las redes y las personas correctas a tu lado cuando, sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas, es importantísimo. Entonces, también te agradezco muchísimo el que estés ahí. Listo, mi bella. Entonces, por ahora, mis amores, terminamos nuestra programación de Ejercítate con Angie. Te doy un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden todos, los esperamos acá todos los martes, 8 p.m., siempre dándote ese poquito de ánimo, dándote ese rayo de luz que tanto lo necesitamos en este momento. Ay, Dios. Yo más que todo, porque mira, blanca lo que no puede. Entonces, necesitamos ese rayito de sol, necesitamos ver que todo se puede en la vida, que tú solamente tienes que visualizarlo y poder ponerlo en marcha. Así que, bueno, los quiero mucho a todos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en 2 en Línea TV, doblemente espectacular. Los espero entonces el próximo martes en Ejercítate con Angie. Los queremos mucho. Un abrazo. Gracias, Pili. Es a ti. Chao. Bye. Chao. 2 en Línea TV, tu nueva opción en radio online. Síguenos en redes sociales como 2 en Línea TV. Porque 2 es mejor que 1. Por eso ustedes y nosotros somos 2 en Línea. 2 en Línea TV, la nueva propuesta en radio digital.